La formación universitaria en España consta de dos niveles, grado y posgrado. El grado proporciona una formación general sobre una disciplina científica y tiene como finalidad preparar al estudiante en el ejercicio profesional. El grado tiene una duración normalmente de cuatro cursos, aunque hay excepciones. En nuestra universidad contamos con dos, cinco cursos en el grado de farmacia y seis cursos en el grado de medicina. Un curso de grado tiene una duración de 1.500 horas, esto equivale a 60 créditos. Todos los cursos tienen una misma duración y la misma cantidad en créditos, esto es 60 por curso. Si un grado tiene una duración de cuatro años, su valor en créditos alcanza los 240. Si el grado es de seis años, caso de medicina, su valor será de 360 créditos. Pero, ¿qué es y qué valor tiene un crédito? El crédito es tiempo de enseñanza y tiempo de aprendizaje. El valor del crédito es igual a 25 horas, 10 horas de presencia en clase y 15 de trabajo personal. Esto implica el tiempo de asistencia a las tutorías, a la biblioteca, al trabajo en grupo, etc. El curso universitario está organizado en dos cuatrimestres, de septiembre a diciembre y de febrero a mayo. Los meses de enero y junio se reservan para la celebración de los exámenes finales de cada cuatrimestre. Asimismo, por lo general, cada curso contiene un máximo de 10 asignaturas, 5 por cuatrimestre. Al igual que en el bachillerato, en el grado encontramos materias básicas o comunes de modalidad que aquí denominamos de rama de conocimiento, así como las asignaturas propias o específicas del grado y las optativas. El carácter generalista del grado nos recuerda la conveniencia de especializarnos con la realización de un posgrado. El posgrado hace mención a las enseñanzas de máster y doctorado. El máster aporta una formación más avanzada, pudiendo ser esta multidisciplinar o especializada. El doctorado está pensado y dedicado al mundo de la investigación y culmina con la defensa de una tesis doctoral que da el máximo título académico que se puede obtener en la universidad, doctor o doctora en ciencias. Otras características del grado en nuestra universidad son las de garantizar la realización de prácticas externas, la realización de un trabajo fin de grado donde el alumnado muestre los conocimientos adquiridos durante la carrera, y que al menos el 5% del contenido del grado se imparta en otra lengua, preferentemente el inglés. Son ramas del conocimiento en la universidad española, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, artes y humanidades, ingeniería y arquitectura. Cada grado está vinculado a una sola rama de conocimiento. Gracias. Gracias.